buenas tardes buenas tardes me habían pedido que tomara un vídeo del camión que lo querían conocer por fuera ya lo lavaron pero puede ser una movida y ya está medio sucio de los charcos y de lodo pero aquí está para que lo conozcan para que lo vean para que vean cómo es por fuera ayer lo vinieron a lavar aquí a la yarda pero ya está un poco oscuro y ahí lo hicieron muy buen trabajo pero ahí está para que lo conozcan para que vean cómo es ahí se donde le pasó la mano el que lo lavó y donde no bueno pero para que me salga de sucio creo que es un buen trabajo que anda bien bien cochino ahí está la ventaja petra cuando no hacemos viaje en el camión no hacemos viaje en el aps me preguntan que si no me enfado pero no no me enfado ahí está el camión para que lo conozcan eso no es verdad es decir que me enfado no me enfado